Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Por parte de la UPTC les agradecemos a todos y vamos a presentar entonces al Dr. Jorge Mariño. El Dr. Jorge Mariño es secretario de la UPTC, es ingeniero geólogo, tiene una especialización en administración académica de la UPTC, una administración en gestión en investigación de conciencias, así como una maestría en geología de Brigham Young University y un doctorado de la Universidad de Illinois en geología también. Actualmente él es docente e investigador de planta del programa de ingeniería geológica de la UPTC, seccional Sogamoso, es advisor del capítulo estudiantil IPG UPTC y sus áreas de interés son la sedimentología, la estratigrafía, los hidrocarburos no convencionales y la geología del carbón. No sé si el profe ya puede compartir su pantalla, sí. Muy bien, entonces inicio. Mi tema es gas metano asociado, gas metano y la explosividad en las minas de carbón. Y cuando hablo del gas metano, no solamente el gas asociado a la minería, sino el gas en general que está dentro del carbón. Lo que estaré presentando es un poco parte de la investigación que en los últimos 20 años hemos hecho el grupo de laboratorio de hidrocarburos no convencionales de la UPTC CEDES Ogamoso. Ok. No me quiero avanzar la siguiente. Sí, seguimos viendo la primera diapositiva, profe. Ah, sí. Ok. Siguiente. Ok. Entonces, el gas asociado al carbón, pues en el país y en casi todas partes, tiene tres desafíos. Podemos llamarlos oportunidades. El primero tiene que ver con que lo que hay en el carbón es metano. Por lo tanto, es el mismo gas natural y lo podemos utilizar como un hidrocarburo no convencional. Especialmente en este punto en el que Colombia está preocupada por lo que sus reservas convencionales de gas han estado disminuyendo y no las podemos proyectar a varios años. Entonces, se está viendo cómo suplir esas reservas de gas de hidrocarburos no convencionales como el gas asociado al carbón y el Shell Gas. Entonces, en estos dos, el Estado colombiano a través del servicio geológico, a través de diferentes oficinas, especialmente también la Agencia Nacional de Hidrocarburos, han hecho exploración a fin de aumentar esa reserva. En este preciso momento están adelantándose proyectos de exploración. La mayoría han sido proyectos de exploración buscando determinar el contenido del gas y ya se está hablando en ese momento de hacer exploración en que se vaya más allá y se hagan pozos de exploración. El otro desafío tiene que ver con ese gas como factor de riesgo por las muchas explosiones que se presentan en la minería convencional. Nosotros tenemos mucha minería en el interior del país, que es pequeña y media minería, y tenemos la gran minería de cielo abierto, pues que por ser cielo abierto no representa problema porque no se acumula el gas. Pero en las en la minería convencional subterránea son muchos los accidentes y los problemas que se presentan frecuentemente. Y el otro desafío tiene que ver con ese gas, es el gas metano, es un factor de emisión de gases de efecto invernadero, el cual se ha venido estudiando y preocupando a la comunidad científica, especialmente a los que tienen que ver con emisiones en los últimos años. Entonces, nosotros, como parte de lo que tiene que ver con emisiones de ese metano como gas de efecto invernadero, hemos adelantado algunas investigaciones, especialmente con la UME, y sacó este libro en que se hace una propuesta para calcular las emisiones de la minería del carbón. Porque, como pueden ver en la gráfica del lado derecho, esos gases en el carbón son principalmente metano. En el caso de Colombia, 70-80% es metano, y una pequeña proporción son otros gases como CO2, nitrógeno, etano, propano y otros. En la gráfica de la izquierda, observan que el carbón, la minería del carbón, bien sea subterránea y superficial, contribuye más o menos al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un equivalente similar al del petróleo. No es el único emisor, hay muchos otros, como el transporte, la industria, la construcción, la agricultura y demás. Pero el 5% es una cantidad apreciable y es una de las razones por las que se ha venido atacando la explotación del carbón en los últimos años, porque es un alto emisor. Y es un emisor de metano. Y el metano, los efectos como gas de efecto invernadero del metano, es entre 20 y 30 veces más que el CO2. Entonces, por esa razón, ha estado en la mira de los ambientalistas en los últimos años. Pero bueno, el objetivo de mi charla es centrarme en el riesgo, en el riesgo en las minas por la presencia de esos gases. Y ese riesgo puede ser de dos fuentes. Primero puede ser por explosión de acumulación de gas, de gas metano, gas metano que se prende, se inicia la conflagración por una chispa dentro de la mina. Y hay otro componente que es por explosión por presencia de polvo de carbón. Entonces, estaré hablando del primero. Explosión y accidentes por acumulación de gas metano en las minas. Para todos es bien sabido que frecuentemente escuchamos de accidentes y de números elevados de muertos en las minas de carbón. Y esto sucede en todos los países, especialmente en los grandes productores de carbón, a partir de exploración subterránea. En este caso, año 2010, un accidente donde murieron muchos de los mineros que estaban en una de estas minas en Rusia. Es una explosión en una mina que es un ambiente cerrado. Por lo tanto, las temperaturas, los daños cubren básicamente toda la mina y en ocasiones muy pocos sobreviven. Pero no es solamente en otros países, sino en Colombia se ha convertido en un problema muy frecuente. Esto hace un par de años en Socha, en Boyacá. Un accidente en el que murieron varios mineros. El 10 de noviembre, antes de ayer, saqué este titular del Boyacá Siete Días, donde reportaban la muerte de dos mineros más en el municipio de Tópaga, en Boyacá. El laboratorio de hidrocarburos no convencionales del OPTS, pues llevamos más o menos el registro y estamos pendientes de los números de muertes. Y ese número es alrededor de 22. En el caso de Boyacá, es alrededor de 22 mineros que mueren al año. La mayoría por accidentes que tienen que ver con gas. Pero este año ha estado particularmente fuerte y han muerto a agosto. Recuerdo las cifras a agosto, ya iban 25 personas muertas. Entonces, no entendemos la explicación de ese incremento. Es posible que esté relacionado con la pandemia, que ha hecho que nos descuidemos o que nos centremos en las medidas relacionadas con la pandemia y por alguna razón se haya descuidado un poco las mediciones y el control del gas. Pero con esto quiero decir que se ha convertido en un problema casi de salud pública difícil de controlar porque las minas son muy numerosas y muchas de ellas son ilegales. Entonces, al Estado le queda difícil hacer ese control que deberían hacerlo las mismas minas. Entonces, en nuestros estudios en los últimos 20 años hemos generado algunas publicaciones. Entre estas, este libro en que tratamos de ver si el gas asociado al carbón no solamente los aspectos eológicos que tienen que ver con reserva sino también. Y hemos analizado y en algunos casos participado en diferentes proyectos donde hemos tenido la oportunidad de medir o ayudar a medir esos contenidos y hemos generado una especie de tabla resumen que ustedes ven a continuación ahí que muestra un poco cuál sería el contenido en diferentes cuencas del país. Aquí, por ejemplo, en la segunda columna, en la primera columna está la profundidad, en la segunda se ven los contenidos en el plano. En Dinamarca y Boyacá hay mucha minería subterránea del carbón y vemos que hay una relación directa entre el contenido de gas, en este caso es pies cúbicos por tonelada, con la profundidad. O sea, mayor profundidad, mayor contenido de gas. Vemos también pues que el contenido en el altiplano con de obviacencia pues es mayor que en Antioquia. Y también es mayor que en en el Cesar y en la Guajira donde se encuentra la gran minería a cielo abierto. Pero que en todo caso, en todo caso, aún con perforaciones que alcanzan o superan los 500 metros, los valores rara vez sobrepasan los 200 pies cúbicos por tonelada. Por lo tanto, no sobrepasan los 300 o los 300 pies cúbicos por tonelada, que es como el referente para decir que una zona es gasosa y que por lo tanto requiere que antes de que se haga la explotación se hagan perforaciones, se drene el gas y se disminuyen en esta forma las posibilidades de de accidente. Entonces, surge esa pregunta. Si los contenidos de gas no son tan altos, ¿por qué se presentan tantos accidentes? Pues, para los que tienen que ver con este tema, pues la respuesta es clara. Es que tenemos mucha minería pequeña, mucha minería ilegal y por la presencia del gas sueltano, una mina implica muchos riesgos y cada mina requeriría, para disminuir ese riesgo, requeriría un sistema de detección y aviso de los contenidos de gas cuando se pasen del límite. Hay unos límites ya establecidos por el Ministerio de Minas para esos contenidos de gases. Esos contenidos de gases no deben sobrepasar el 1 o 2 por ciento porque se presenta la conflagración cuando esos contenidos están arriba del 5 por ciento. Entonces, se requeriría un sistema automático en las minas y la mayoría de las minas no tendrían la capacidad ni financiera ni técnica para montar un sistema de este tipo, que avise automáticamente. Hasta donde yo sé, en el altiplano solo hay una mina que tiene ese sistema, bastante efectivo, pero bastante costoso. Entonces, para reemplazar este sistema, se están utilizando detectores de gases en los frentes de las minas, que los llaman multidetectores o si específicamente tienen el metano, pues los llaman metanómetros. Y estos indicarían, pues, esos contenidos. El problema es que las mediciones con esos detectores, pues, son, en cierta manera, relativas. Porque me están diciendo, es el contenido de metano en ese momento en la atmósfera de la mina, pero esa atmósfera puede cambiar con la temperatura, con la presión atmosférica o con el número de personas que estén presentes o con el área donde se esté ubicado. Entonces, son relativas. Y muchos de los diseños de planeamiento minero han sido hechos con estos valores relativos, cuando deben hacerse a partir de valores absolutos. Es decir, de valores, de mediciones de gas mediante perforaciones en zonas muy sanas y alejadas de la minería, donde den el contenido real de ese gas metano. Bueno, ese sería, digamos, como el primer problema. Hablaré entonces del segundo. Ok, parte de ese problema está porque ese gas, en su mayoría, es metano, ¿no? Y el metano, pues, es explosivo, como todos sabemos. El segundo riesgo es por explosión, explosiones que se producen por presencia del polvo de carbón. Gracias a los trabajos pioneros de la Escuela de Minas de la Nacional Sede de Medellín, ellos nos han ayudado a entender que muchos de los explosiones que se producen en las minas no es exclusivamente metano, sino solamente por explosión por presencia de polvo. Y polvo, pues, son partículas de carbón de tamaños mínimos que están ahí, que se producen por la misma explotación del carbón que va moliendo, disminuyendo el tamaño y ese polvo se va acumulando en diferentes partes de las minas. Es tan fino que flota, acumula en los techos, pero especialmente en los pisos y se va acumulando, acumulando, hasta que se convierte en un riesgo. Entonces, ese carbón, pues, ese polvo, pues, es carbón muy fino, tiene metano y una pequeña, una pequeña ignición, una chispa que se produzca, pues, lo va a encender, este va a encender el polvo que esté cercano y entonces se va a producir una reacción en cadena y una gran explosión dentro de la mina. Entonces, significa que no solamente hay que controlar los porcentajes de metano, sino que hay que controlar la presencia de ese polvo de carbón. Pues, para controlarlo, primero hay que medirlo. Y hay una relación directa entre las características físicas y químicas del carbón. Y generalmente, los carbones los analizamos de dos puntos de vista, los análisis inmediatos y los análisis últimos. En los análisis inmediatos, ustedes pueden ver la tabla del lado izquierdo, que tiene diferentes componentes. Y hay unos componentes que, en el caso de que, de la explosión por polvo de carbón, pues, incrementan o aumentan las posibilidades de que se presente esa explosión o la disminuyen. Por ejemplo, si la humedad es alta, disminuirá la posibilidad, ¿cierto? Si la ceniza, disminuirá la posibilidad que se presente esa explosión, porque la ceniza es material inerte, es arcilla principalmente. Pero si tiene otros componentes altos, como la materia volátil o el carbón, entonces, esa posibilidad va a ser mayor. Desde el punto de vista de los análisis últimos, tenemos carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, pues, vemos que algunos, como el hidrógeno, el nitrógeno, pues, esos contenidos altos van a hacer que esa emisión sea mayor. Entonces, se puede de manera poco teórica y a partir de los análisis inmediatos y análisis últimos, tomarnos una idea del grado de riesgo que tendríamos por explosión con polvo de carbón. También hay ensayos directos, es decir, ensayos que, a partir de muestras del carbón, ¿qué nos dirán si esa posibilidad es tan cierta como dicen los cálculos teóricos? Entonces, un grupo de esos análisis se llama granulometría. Se trata de determinar si ese polvo de carbón es bien fino, menor a 100 micras, porque ese es el que causa el problema. Entonces, estudios de granulometría. Estudios de la temperatura a la que se produciría la ignición. Y también hay estudios que nos dirían, de acuerdo con esos porcentajes de polvo de carbón, bien sea por área o por volumen, ¿qué podríamos echarle a ese polvo del carbón para impedir que la explosión se expanda, se siga repitiendo? Y ese proceso se llama inertización, es decir, es aplicar a donde está presente en la mina del carbón el polvo, aplicarle un material inerte, es decir, un material que impida que se propague la explosión y materiales como el polvo de caliza se utilizan mucho para inertizar ese polvo. También se utiliza mucho el agua. Entonces, generalmente, es una combinación de aspersión con agua y utilización de polvo de carbón. en cada caso pues se debe estudiar particularmente la situación y ver en qué porcentaje se aplica cada uno. Entonces, es algo que debería incrementarse más en muchas de las minas, en algunas ya lo están haciendo y en otras debe considerarse esa posibilidad. Muy bien, entonces, ya para concluir, el carbón, el metano, el metano en las minas del país, especialmente en las minas del altiplano, no es tan alto. No es tan alto porque muy pocas veces sobrepasa los 200 pícolos por tonelada. Por lo tanto, las minas no son gásis o gasosas o grisotosas como le dicen los españoles. Porque si lo fueran, si los contenidos fueran muy altos, tendríamos más accidentes y tendríamos que en las zonas mineras hacer perforaciones, drenar ese gas y posteriormente hacer la minería. El otro aspecto es que hay que diferenciar entre valores absolutos y valores relativos. Cuando medimos con un etanómetro en un frente de mina, estamos midiendo un valor relativo, es un valor que puede cambiar la presión. Necesitamos hacer el planeamiento minero, el diseño de la ventilación basados en valores absolutos, valores que se deben obtener de muestras muy frescas tomadas en los frentes mineros o en corazones frescos de perforaciones de exploración. Lo ideal sería que cada mina contara con un sistema automático de detección y aviso de los porcentajes de metano y aviso de cuando se pasan los límites para que se activen las alarmas y las personas tomen las medidas del caso. Esto no se tiene, muy pocas excepciones. Muchos creen que el carbón se prende solo, lo cual se llama autoignición. Esto puede suceder cuando el carbón está en superficie, generalmente en contacto con el sol, con alta humedad. Por lo tanto, en las minas, al menos del interior del país, difícilmente se produce esa autoignición porque los valores de materia volata generalmente están por debajo de 30 o 40%. Esos valores solamente se dan en valores de, digamos, de bajo rango y los valores que tenemos en el interior son valores relativamente altos. El caso es que para que se produzca la explosión se requiere la presencia de una chispa. Esta chispa se puede causar por problemas eléctricos con los cables en el momento de iniciar un ventilador o algo que se produzca la chispa o simplemente por el choque de una herramienta contra el carbón por el choque de dos partes de la infraestructura de la mina que son metálicos pueden producir la chispa y esa chispa entonces puede producir la explosión bien sea por la presencia del metano o por la presencia en altos porcentajes de polvo de carbón. Para que una mina se clasifique como pulvulenta, o sea, donde ya comienzan a haber posibilidades de tener una explosión por polvo de carbón, la materia volátil debe estar por encima de 12 o 14%, lo cual clasifica en casi todas las minas. Significa que todas deben considerar esa posibilidad solo de carbón es de muy alto rango como sementra cíticos estarían con valores por debajo de eso y la mayoría no lo son. Los cálculos teóricos y a partir de ensayos de laboratorio clasifican la mayoría de las minas como intermedias a altamente explosivas, por lo tanto requerirían inertización. Entonces, como lo mencioné anteriormente, para neutralizar ese polvo de carbón se requeriría utilizar polvo de caliza o equivalente o una combinación con aspersión de agua, dependiendo como lo indican los cálculos, en las zonas que son potencialmente peligrosas, especialmente en los frentes de minas o en los sitios de mucho movimiento para el transporte. Esa inertización se debe hacer varias veces por mes, dependiendo de cada caso, por lo tanto, se requieren estudios puntuales para cada mina. El número de muertos por explosiones, por presencia de metano o por presencia de polvo de carbón o una combinación de los dos en los últimos años es tan alto que se está convirtiendo en un problema de salud pública y fue uno de los inconvenientes para que nos permitieran hacer parte de la OCDE. Muchas gracias y si hay preguntas, con gusto las tomaré.